Yiii... ¡Apala! ¿Ya? Corremos Corremos, corremos Escucha, te veo por allí Te veo por allí, veo tu manchita Es que estamos en la misma Estamos en la misma mina, pero en diferentes Sí, en diferentes ubicaciones Galería En diferentes galerías ¿Qué pasa? ¿Qué vas a contar? A ver A ver, cosas Cosas que tú tienes que contar Estoy en el pueblo Entonces, no tengo webcam Estás en el pueblo, estupendo, lo voy a apuntar aquí Tengo aquí una libreta que apunto yo esas cosas que me cuentas No tengo webcam El micrófono no es mi micrófono de toda la puta vida No, no lo habíamos notado, chinchito ¡Ah, qué susto, gilipollas! Tú sigues toda la vuelta Como un gilipollas Y tú también, pedacita de idiota ¡Qué susto me has dado, coño! Digo esto, ¿qué cojones es? ¡Qué clase de monstruo de laverno! Ha entrado aquí Y... Y... Y pues todo eso Entonces, aquí estamos haciendo cositas y tal O sea, eso es lo que me vas a contar Esa puta mierda Entonces fue así de mining aquí, ¿verdad? Vale Estamos viendo ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Te acuerdas que la lava cuando daba con el agua se convertía en...? ¿En qué? En escalear de cobre ¡Ah! ¿Y hay escalear de cobre? Sí, hay escalear de cobre aquí De cobblestone De cobblestone Bueno, a ver, Tonachín Eh... ¡Uh! ¡Diamante! ¡A tope! ¡Hostia, mucho diamante! ¡Coño! Pero muchísimo diamante Tengo un problema con Minecraft y... Tienes varios problemas, Chincheto Yo te voy a ser sincero Llevamos muchos años grabando Y nunca te lo he dicho, Chincheto Llevamos muchos años grabando, sí Muchos años grabando, sí Muchos años grabando Chincheto, tienes problemitas Tienes problemitas Y no solo con Minecraft ¿Qué pasa? Tengo un problema con Minecraft A ver Yo, cuando... En IRL O sea, en Your Real Life Yo puedo comer flores, Tonacho De hecho, hay un tipo de flores que son... Flores fritas Están muy ricas No, escucha... No, no, no Muy ricas No, 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 no Oye, aquí hay un gripe eléctrico Sí, yo he puesto ahí un tapón Precisamente por el puto gripe eléctrico Eres un... Eh... No, Chincheto Las flores... Las flores... Eh... No se comen ¿Por qué en Minecraft? No puedo... ¡Ay, peluche! ¿Por qué en Minecraft no puedo comer flores? Quiero decir Pues, Chincheto Comer flores es una puta aberración de naturaleza ¿Quién come flores? ¿Qué somos ahora? Eh... Yo, yo, yo como flores Un bicho palo eres Pero, ¿por qué no puedo comer... ¿Por qué no puedo comer flores en Minecraft? Hombre... A ver, Chincheto ¿Por qué no puedo comer hierba en Minecraft? ¿Por qué no puedo comer azúcar en Minecraft? Pues, porque ese... Dinnerbone se preocupa por nosotros y nuestra salud Ya, pero... Me... Me... Como el flor es también saludable, eh Buah, tío, se ve una mierda como... No aporta ningún nutriente Una flor Vale De hecho Si la... Si te la tienes que comer frita Para que sepa algo Estás comiendo aceite No, 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 no... Bueno, sí Sí No, si yo como flores fritas y empanadas Claro, pues están ricas, claro, pues estás comiendo... Mira, 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 mira las escaleras, tío, cómo mola Estás comiendo pan... pan frito O sea, tú puedes empanar... Puedes empanar chincheto, ehm... Un cacho mierda Y va a estar rico Empana... Tío Sí, mierda empanada Sí, porque lo que estás comiendo... Al cerebro... Al cerebro que haya dentro le da igual Le importa el... El envolvente El envolvente El envolvente lleva aceitazo y... Y está... Y... Hostia, otro equipo eléctrico Tío, 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 tío El envolvente lleva aceitazo, pues está rica ¿Viste la aventura con el gatete en Instagram? Eh... Vi algo, pero no entendí mucho Pues mira, a ver... Yo... Os cuento... A tots... Porque yo soy así Eh... Llego a la casa del pueblo Y... En invierno... Dejé una caja con una... Con una manta vieja Porque vi varios gatillos por aquí Y dije, bueno, pues si no tienen donde dormir los pobres Pues que duerman aquí Así a... Al resguardo Y que... Y que estén ahí... Protegidos, ¿sabes? En... En el pueblo, ¿sabes? Aquí en la casica Sí, sí, sí Ahí hace fresco, eh Aquí hace un frío Yo he estado ahí chincheto Y ahí hace pelete, eh Escucha, tú has estado aquí en septiembre Pues imagínate en enero Con... Con Nieves Con tu amiga Nieves Pues eso Total que... Dejé la cajilla ahí puesta Y cuando... Llegamos aquí el viernes por la noche Me asomo así a la caja Y digo... ¿Qué cojones? Una... Y no eran cojones Eran gatos Una... Una... Una gatita Con... Con... Tres gatillos Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro gatillos ¡Uf! Y se muere, y se muere Uf... Uf... No, pues porque he usado el ultra instinto O sea... Por... No sé cómo He logrado poner el... El... El escudo El último segundo ¡Qué susto, chinchete, por favor! Bueno, total que... Perdona, perdona O sea, dentro de la caja Una gata Una gata A su... A su... A su libre albedrío Ha decidido... Una gata conocida O sea, una gata que... Que... Voy a comer algunas veces incluso por aquí Total que... Que... Que la... La... La gata me mira... Y me hace... Shhh... Bufido, don Nacho De... Bufido de... Que sí, que sí Que tú me hagas de comer a lo largo de tu vida, chavalín Pero que a mi gato no te acerques A los cuatro gatos Eso, eso Eso, 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 eso A la mañana siguiente me levanto Y yo... Fíjate, cuando me desperté Me desperté pensando... Un gato pequeñito es un gatillo Un gato pequeñito gordo es un gatillazo, ¿no? Exacto Y me levanté pensando... Voy a poner una... Una de las cámaras que tengo de vigilancia La voy a... A revirar La voy a poner aquí en... Al lado de los gatetes Para verles Y... Y... Y para ver como crecen desde chiquiticos ¿Sabes? Y... Y hacer ahí una... Un... Un feliz ruido de la fuente Pues nada Cojo Bajo Miro la caja y digo... Coño Eso se ha llevado Coño, coño Y escucho... Y digo, hostia Digo, hostia Que se ha dejado un gato a las gilipollas Efectivamente todo el chico Se ha dejado un gato La... La madre Y... Y yo no sabía qué hacer con el puto gato Total... Eh... Eh... O sea, la... La madre... O sea, la gata... Se le había olvidado... Se le había olvidado uno Uno... Sí... El más oscuro... Uno que estaba... Vaya... Qué casualidad... El racializado se había dejado la cabrona Tenía dos... Qué casualidad... Tenía dos... Dos... Pardos... Eh... Unos gris oscuro... Y otro... Mucho más oscuro... ¿Sabes? Bueno, pues a ese... Lo dejó... Lo dejó ahí abandonado Y dije... Qué cabrona... Qué jodía... Qué... Qué racist la madre, ¿no? Total que... Digo... Bueno, pues nada... Si no aparece la madre... Eh... Pues me lo... Me lo... Me lo agencio... Me lo llevo a Madrid... Y lo dejo allí en alguna protectora... A quien carra a un gatillo pequeño... Yo no puedo tener gatos en casa... Porque... Vicos no... Por múltiples motivos... Pero uno de ellos... Alergias... Y... Y nada... Las niñas... Ay papá... Pobrecito el gato... Qué pena me da... Ay que no sé qué... Que no sé cuántos... Están pequeñicos además... Que da gusto verlos ahí... Me llama una amiga... Y me dice... Oye... Que me quedo al gato... Digo... ¿En serio? Me dice... Sí... Al gato no lo había tocado... Hasta ese momento... Eh... Con nada... O sea... Ni con los guantes puestos... Yo había cogido la caja... Con el gato... Y lo había movido... Lo había movido a... A donde vi que se había pillado la madre con... Con los gatillos... Porque vi donde se había... No es que no hay que tocarlo... Porque si lo tocas... La madre lo rechaza... Luego lo aborrece... Ah... Que me quiemos... Que me quiemos... Recuerda... Recuerda que esta gata... Es un poco casera... ¿Vale? Porque es una gata que se... Que está criada aquí... Por múltiples vecinos... O sea... Entre... Entre todo le vamos dando de comer... Nosotros menos... Porque nosotros no estamos aquí todo el tiempo... Pero... Hay gente que le da de comer aquí a los gatos... ¿Vale? Y... Y nada... Como me dijo la... La chica esta... Mira que me llamó... Me dijo... Oye que me quedo al... Me quedo al gato... Dije... Bueno pues ya está... Pues ya lo cojo... Lo cogí bien... Lo cogí con... Con los gatos... Para los argentinos... Él lo agarró... Lo agarre... Boludo... Bueno... Agarro al gatito... Pues te pones a coger gatos... Chincheto... Y están ahora... Están ahora echando espuma por la boca... Diciendo... Pero... Pero como... Que nos cuente como lo hace... Porque a mi madre ha añotado la polla... O sea que... Bueno... Total que... Que gilipollas... Me dice... Me dice chica... Oye que me lo quedo... Que me lo quedo... Y digo... Vale vale vale... Venga... Bueno... Toda que ya... Salí con las niñas... Cogimos al gato... La madre no aparecía... Obviamente... Estuvo por ahí... Un huevo de tiempo... El gato... Pululando... Yo lo ponía en un lado... Lo ponía en otro... En la madre ni aparecía... Ni hostias... Digo pues nada... Lo abandonaba por completo... Digo... Me decían... Luego aparecieron los... Los gatólogos... Por... Por Instagram... Y por redes sociales... Eh... Uh... Pues si lo dejo a la madre es que está enfermo... Buah... Pues se lo ha olvidado... Nada... Déjalo en la caja y ya volverá por él... Total que... Ahí pues cada uno... Diciendo... Diciendo lo que... Lo que creía conveniente... ¿No? Total que llegó un momento... En el que... Nada... Cogemos al gatillo... Cogí el... El... Eh... Te estoy persiguiendo tío... No soy capaz de cogerte... No soy capaz de cogerte... Tonacho... Como al gato... Mariamanta aquí... Pues yo no encuentro una mierda... O sea... Encuentro poco... Poco o nada... Si vas persiguiéndome... Yo voy dejando un rastro de destrucción... Le empezamos a dar comida... Comida... Eso... Una jeringuilla con... Con... Con leche... Rebajada con agua... No puse... No puse nada de eso en Twitter... O sea... Ni en Instagram... Porque dije... Como ponga... Que le voy a dar leche al gato... Leche de vaca... Con no sé qué... Digo... Va a venir... El feliz de la fuente... A decirme que la leche de vaca... Es el gato... No sé no sé cuánto... Ya... Un gato que está a punto de morirse... Y que está jodido... Eh... Le da igual que el del leche de vaca... Leche de avena... O leche de lo que sea... Cualquier cosa que le meta... Una molécula de grasa a su cuerpo... Le va a valer... Claro... Grasa y proteína... Que es lo que... Y... Y nada... Cogemos al gatillo... ¡Ay, te vi, güey! ¡Ah, pinche puto! Cogemos al gatito... Y... Y le dimos de comer... Y cuando... Genial... Y cuando estamos hablando de comer... El tío... Se puso a comer como una mala bestia... De la jeringuilla... De hecho... Yo aprovechaba cuando hacía... Y cuando abría la boca... Le metía la jeringuilla... Y le metía para adentro... Y el tío se lo zampaba... Y... O sea, le están metiendo algo... Sin consentimiento al gato... Sí, se llama comida... De estas... Que de repente... Por la puerta... Por la puerta de... Por la puerta... Por la verja... Aparece la madre... Y se queda quieta... Mirando a las niñas... Cogen... Sueltan al gato en la caja... Y empiezan a gritar... Yo estaba en el puerto... ¡Papá! ¡Papá! ¡Que ha venido la madre! ¡Que ha venido la madre! Y yo... ¡Escondeos! ¡Escondeos! Total que... Cogió la madre... Se acercó al gato... El gato empezó a maullar... Como si le estuviera arrancando la piel a tiras... El cabrón, ¿sabes? Y... Cogió la madre... Ah, eso sí que lo vi... Vi cómo se llevaba el gato... Eso fue lo que vi yo... Cogió la madre al gato... Lo entrincó... Y salió corriendo con él... Y se lo llevó... Y... Y tuvimos un final feliz... ¡Qué bien! Un final feliz, chincheto... Como cuando voy a hacerme un masaje en la espalda... ¿Qué? Se hacen así, ¿no? Sí, 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 sí... Ah... Claro... Cuando... Cuando... Cuando luego ya... Cuando acaba bien... Sí, por eso es porque me quitan el dolor... Pues acabó bien... Acabó bien lo del gatete... Fíjate que me pensaba fumar... Mira que hago... Primero, ¿yo qué hago con un gato? Yo no puedo tener un gato... Para empezar... No puedo... No puedo... No puedo... Claro... Mira, da mucha pena... Pero si tú no puedes... Al final la naturaleza... Hace su trabajo... Tanto para bien... Como para mal... Como para mal... Ese gato pequeñico puede ser el alimento... Pues... Para una rata... Que puede ser la causante de una plaga de ratas en un futuro... Hay que escuchar... Aquí en los pueblos... La gente... Lo que decía del gato es... Dejalo que ya viendan la madre a por ahí... No os preocupéis... Claro... Ya viendan la madre... Y si no viene... Y si no viene... Pues... Al final resulta... Sí... Pues me ha explotado... Pues... Ah... Que te ha explotado a ti... Sí, sí, sí... Pues me ha llevado el rebote yo... O sea que... Pues si no... Si no... No, estoy justo debajo... Y estoy bajando más... Lo que pasa es que... El problema de eso es que dan mucha penica... Pero si tú te vas a recoger... A todo lo que te encuentras por ahí... Ya, tío... Al final es una movida... Yo cuando era pequeño... Me encontré un gatete que habían tirado una papelera... ¿Sabes cómo era la papelera? Mi gato... Mateo... Mi gato Mateo... Es un gato callejero... Rescatado... ¿Sabes? Yo no... No... Solo... Yo no me gusta... A mí no me gusta comprar animales... ¿Vale? Entonces mi gato... Es un gato callejero rescatado... Pero claro... Es un gato callejero rescatado... Que yo dije... Voy a... El momento que yo me encuentre un gato... O conozca a alguien... Que tiene un gatito pequeño... Que no quiera... O que les ha encontrado tal... Entonces tal... Pero mientras tanto... Yo hago... Oídos sordos... Ya... Yo... Porque si no te vuelvo el loco, tío... Yo me encontré un gatete que era... Más o menos... Como este... Era un poquillo más grande yo creo... Ya tenía los ojillos abiertos... Los estaba abriendo... Me lo encontré en un cubo de basura... ¿Te acuerdas de los cubos de basura de Madrid? Que eran como así amarillentos... Con... Con un señor... Pintado... Tirando una cosa en la papelera... Con la tapa marrón... ¿Tú te acuerdas de aquellos cubos? O sea... Te diría... Te diría... Para los de Madrid... Para los de Madrid... Hace la hostia de tiempo... Pues yo te diría que sí... Pero... Pero... Estaba muy jodidísimo ese gato... O sea... Tuvo... Tuvo... Tuvo un final... Pues en mi casa... En mi casa ahí... Me tiré una cajica... Y se quedó dormídico... Y hasta luego gato... Pero yo... Yo sí... Yo iba recogiendo animales... Que me iban cuando no proyectan la chica... Mi madre... Se cagaba en todo lo cagable... Obviamente... Y... Y... Está bien, ¿eh? Que haya gente que se dedique y tal... Yo... Yo no puedo, tío... Yo no puedo porque... Al final si no... Tío... Es que tienes que poner el... Un punto, ¿sabes? Tienes que decir... Ya, ya, ya... Vale... Hasta aquí... ¿Sabes? Y si no... O rescatas a todos o no rescatas a ninguno... Ya, ya... Porque si... Una vez fui al instituto... Y... Coño... El conseje del instituto tenía un perraco, tío... Un perraco gigante... Aquí ya está... Tenía un perraco gigante... Pues... De repente... Apareció en mitad del patio... Había una mancha así... Un... Como una plasta ahí puesta... Digo... Joder... Vaya mierdona ha echado el... El perro del... Del colega este... Me acerco... Y era un gato, tío... Un gato... Un gato... Babeado... O sea... El perro probablemente... Lo había estado ralamiendo... Rechupeteando... A ver si le sacaba jugo... Y como le sacó nada... Pues... Dijo... Bueno... Pues aquí lo dejo... ¿Pero el gato estaba muerto? No, no, no... El gato estaba vivo, tío... Me lo llevé... A casa... Bueno... Me lo llevé un veterinario que había de... De estos... Tipos... Veterinario social... O sea... Un veterinario que... Que... Para animales callejeros no cobraba... Y... Ah, qué guay... Y el... El tío me dijo... Dice... Este gato se va a morir... Porque está... Este gato está muerto... O sea... Lo que no sé es cómo se mantiene en pie este puto gato... Total que... Yo ponía al gato de pie, Tonachín... Y se caía de lado... De lo débil que estaba... Le cogía del rabo... Y del rabo... O sea... Así... Le llevaba un poquito para arriba... Y eso lo sujetaba... Al pobre... Se lo soltaba... Pum... Y se cayó otra vez... Le di... Eh... Abrí una lata de atún... Y lo trituré... Y le di... Hice como una especie de pasta de atún... Bueno... Tonachín... Resucitador de gatos... Resucitó el gato... Escucha... Resucitar... Pero de verdad... Resucitó... Resulta que era un gato... Ya callejero... Con los ojos abiertos... Eh... Y estaba... Completamente enrabietado... O sea... Un gato... Completamente enloquecido... Y... Y... Y lo llevé a una... A una protectora... Y me dijeron... Eh... Este gato... Protectora... Un sitio de recoger animales... Y me dijeron... Este gato... Eh... Es un gato salvaje ya... Directamente... Y no... O sea... No... No reinsertable... En la sociedad... En la sociedad... Así que... Eh... Lo soltaría... Imagínate... Yo desconozco... Qué pasó con el gato... Y luego otro me lo quedé... Ese sí me lo quedé... Ese me lo quedé... Y si nos llevamos al pueblo... Un día... Y se perdió... Desapareció... Se cogió... Salió corriendo... Y... 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 Y no sabemos qué le pasó... No sabemos si es que se volvió buscando el rastro... Sin saber que estábamos allí nosotros... O sea... Es que los gatos son de un sitio... Y los perros son de un dueño... Sí, sí... Pues este gato... Eh... Debió coger con todo su instinto... Y debió decir... Pues chicos... Aquí os quedé de vosotros que yo voy a Madrid... ¿Sabes? Porque fue Madrid... Me lo encontré en unas chagolas que habían... Que habían tirado en Vallecas... Yo a mi... A mi... Mi gatete se me escapa a veces... Bueno... Se escapa... No se escapa porque... Porque vuelve... Entonces no es escaparse... Entonces se va a dar un paseo... Y la primera vez que paso... Me dice el enano... ¡Ay! ¿Qué se ha ido Mateo? Y yo... Mi respuesta fue... Tú no te preocupes hijo... Que el gato... Si quiere comer... Vuelve... O beber... Volverá... ¿Seguro? Digo... Sí... No te preocupes que... Él sabe dónde tiene comida... Los gatos que son caseros... Al final acaban volviendo... Rapazes que tienen un instinto de... De... Soy aventurero... Y se piran... Sí, pero escucha... ¿Sabes cuál es la aventura de mi gato? Se va a la terraza del vecino... Y se tumba... O sea... El del vecino al lado... O sea... Quiero decir... Su aventura... Es un toso supuesto de la aventura... Su aventura es... Me voy... Me paso por debajo de la valla... Ni siquiera salta el puto vago de los cojones... O sea... Me paso por debajo de la valla... Me voy a la terraza del vecino... Y me tumbo... Se queda tumbado media hora ahí... Y cuando ya se ha hartado de estar ahí... Pues se vuelve para casa... Al primer día yo me preocupé... Dije... Dije... Este gato... ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Hasta que lo veis... Hasta que lo veis tumbado... Me dijo el vecino... A mí no me molesta... Digo... Digo... El gato no hace nada... Dice... Ya, ya... A mí no me molesta... No te preocupes... Digo... No le pongas comida ni agua... Digo... Porque si no... Vamos a compartir gato... Dice... Vale, vale... No te preocupes... Digo... Que el gato... Digo... Si tiene sed... Volverá... Y efectivamente... Claro... El gato cuando tiene hambre o sed... Pues vuelve para casa... Y ya está... A mí no me gusta que se escape... Porque... Porque... Tampoco... Yo que sé... El vecino dice que no le importa... Pero a mí no me gustaría encontrarme un gato... De 5 kilos... Tumbado ahí en el... En la terraza... Oye... Me voy a ir para arriba ya para casa... Porque el que tengo en el inventario... ¿Has visto los botox? Eh... El botox... Yo soy joven para eso, eh... Los botox... No... Estoy viendo ahora... Give Every Player... Infinite... Supersalto 5... Conduit Power 2... Health Boost 6... Health Boost 6... Health Boost 6... La opción 3 de 4... Eh... Estamos jodidos, don Nacho... Pensaba que solo había la opción... Joder, tronco... Pero ¿por qué no lees? Es que yo no sé... Bueno, yo he botado... Yo he botado ahora... El Health Boost... Oye, ¿cómo subes? ¿Tiras aso para arriba? Voy a... Voy a picar seguramente, sí... Es que tengo el inventario... A topísimo, eh... Oye, aquí hay Mossy Cobblestone... ¿Qué cojones? Y yo te diría... Te diría... Tengo el inventario... Yo no hay mierda... Pero no... Pero es que no hay mierda... Es que... Son todo cosas que... Cosas guays... Útiles... Sí, yo también tengo cosas útiles... Bueno... Mogollón de ores... Mogollón de huevos... Esto me lo quiero llevar... Esto me lo quiero llevar... ¿Qué dejo? Pues esto, mierda... Que gratis... ¿Te hemos pillado sandía? No, píjalas... Píjalas porque no tenemos sandías... Pues dejo... Ni sandías ni melones... Yo llevo una zanahoria... Que la quiero usar... Una zanahoria... ¿Sabes qué? Voy a tirar este huevo de... Un huevo de murciélago, tío... Un huevo de murciélago... Un huevo de murciélago... Y nos vemos tomorrow... No, tomorrow no... Next week... En el canal de Tonachín... Cada vez menos capítulos a la semana, eh... Madre mía... No, no... Pero esto es parte de una estrategia... Lo haré... Sí, sí... Hasta luego...